Lo que no te mata, te hace más fuerte. Y es que después del ataque de Stuxnet a Irán, Irán forma un equipo elite de ciberseguridad. Bienvenidos a este cuarto y último capítulo de esta serie de guerra cibernética. Si se perdían los otros tres, por favor vayan y vayándose a nuestro canal de YouTube en Lanix Colombia. Aquí arribito les vamos a dejar el link del último capítulo. Y después de Stuxnet aparecen otros grupos, aparecen otros virus, aparecen otros muchos ciberataques. Uno que es documentado, conocido, se llama Xenotime. Y es que Xenotime atacaba sistemas industriales de seguridad. Este grupo es un grupo, es conocido porque es fácilmente la amenaza más peligrosa del ciberespacio en este momento. Está documentado e investigado por una empresa que se llama Dragos. Y es que no solamente las naciones son las que están atacando por el ciberespacio, sino que también son grupos. Dragos está haciendo un estudio y tiene identificados algo más de ocho grupos de ataques cibernéticos. Hay un grupo denominado Alanite, el cual se ha vinculado a la campaña de ataques Dragonfly, también conocido como Energetic Bear o Crouching Yeti. Y Damaloy, el cual Dragos descubrió al analizar los ataques de Dragonfly. Y es que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en octubre de 2017, publicó un informe en donde combina los ataques de Dragonfly con la actividad de Alanite. Pero la compañía Dragos también notó que las operaciones de Alanite se parecen muchísimo a la campaña Palmetto Fusion, vinculada a Dragonfly y descrita por parte de un reporte del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de julio de 2017. Sin embargo, aunque sus objetivos y técnicas son semejantes, en realidad se tratan de dos grupos diferentes, denominados uno Dragonfly y el segundo Damaloy. Y es que lo curioso de esto no es solamente que si están muchos grupos. ¿Por qué se forman grupos? Imagínense que cada empresa tiene un sistema de control único. No todas las empresas tienen un sistema de control igual. Estos grupos infiltran las empresas y para cada empresa crean un virus diferente. Es decir, tienen objetivos muy particulares y muy específicos y utilizan técnicas como phishing. Tratan de engañar a través de ingeniería social y con ello logran incorporar a las redes privadas de las empresas sus ataques específicos. Otros de los ataques conocidos son watering hole, que watering hole es ataques específicos a personas o a compañías. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos van detrás de alguien. Detrás de un objetivo muy particular, muy específico. Hablamos de Xenotime, Alanite y otros varios nombres que dices tú, pero Dragos está enfocado en ocho grupos que se llaman Raspite, Magnalium, Dimaloy, Electrum, Covelite, Xenotime, Alanite y Krishanel. Todos ellos están desde el 2017 o desde el 2015. Y pues nada, Dragos está detrás de buscar todas estas infiltraciones que hay en las empresas. Y es que si es que hay una guerra cibernética el día de hoy y está ocurriendo a través de la misma red de datos que utilizamos tú y yo y que conocemos como el internet, las víctimas somos justamente las personas, los individuos, no solamente las naciones. ¿Qué podemos hacer? Pues número uno, mantengamos nuestros equipos actualizados. Esa es la primera defensa. ¿Qué piensan ustedes? Déjenos sus comentarios y también déjenos temas si es que están interesados en que hagamos otra serie especial como esta. Síganos a nuestras redes sociales, activen la campanita, déjenos los comentarios en el canal y síganos todos los viernes a las 8 de la mañana en Expertos Lanes.